¿Será verdad que Kirito tiene la misma o más experiencia que Bercouli? ¿O acaso será una venta de humo gigante por parte de este Kaneki Hacker? Voy a ser bien honesto aquí, si vamos a lo objetivo, a lo textual, ya sea del anime o de las novelas, la verdad es que no hay ninguna forma de asegurar esto en un 100% o negarlo en un 100%. Por eso es que tal vez este video pueda entrar en un apartado de teorías de Sao. Ahora, ¿por qué les digo esto? Pues bueno, aquí vamos. Por si alguien todavía no tiene idea de qué estoy hablando, en el episodio 5 de World of Underworld, Bercouli, luego de tener un choque de encarnación con Kirito, le dice a Alice, de forma muy casual, que Kaneki la tiene del mismo tamaño que él o quizás la tenga hasta más grande. Por si alguien se está desviando del tema, estoy hablando de su experiencia en combates a muerte. Obvio. No quiero pensar que aquí hay gente con la mente sucia, por favor. Pero bueno, dejando de lado las tonterías de siempre, en la novela Bercouli dice que si hablan de encarnación, Kirito no es inferior a él, y que si hablan de peleas a muerte, entonces es probable que Kirito tenga la misma experiencia que él, o quizás más. Aquí la rubia quedó como WTF, ya que obvio, está bien que Kaneki parezca un dulce completamente comestible ante sus ojos, pero de ahí a estar al mismo nivel o superar la experiencia de Bercouli, ya estamos hablando de palabras mayores. Así que bueno, sí o no. Como les dije, no hay nada 100% cierto en esto, así que solo el autor y su almohada lo saben, nadie más. En resumen, solo Kaneki lo sabe, ya que, obvio, Kaneki es el autor de Sao. Pero bueno, vamos a separar esto en Bercouli y en Kirito. Si hablamos de Bercouli, en las novelas jamás se dice el número de batallas exacto que tuvo. Entonces, ¿qué nos dicen de Bercouli? Nos dicen que él pulió su habilidad con la espada durante más de 200 años, como Antegrity Knight, y nos dicen que como fue el primer caballero, en el comienzo se hacía cargo de todas o casi todas las misiones. Otro dato que nos arrojan es que Bercouli peleó contra 3 o 4 comandantes de los Dark Knights, y solo contra uno tuvo problemas serios. De hecho, una de las razones por las que Bercouli se volvió más fuerte fue para superar a esa persona. Ese es un solo hecho concreto en el que nos dicen que Bercouli sí estuvo a punto de morir. Ahora, si tomamos cada pelea con espadas reales, en las que obviamente hay riesgo de morir, porque incluso si Bercouli peleaba de igual a igual, mano a mano, contra un Goblin, da lo mismo si Bercouli después se lo repasaba en 2 segundos. Eso también es un combate a muerte. Pero bueno, volviendo al tema, si tomamos en cuenta todas las peleas a muerte, entonces serían todas las veces que tuvo que pelear contra comandantes de Dark Knights, que como no sabemos el total de cuántas fueron, porque peleó más de una vez contra cada uno, dejaremos un mínimo de 3, es decir, una por cada uno, más todas las veces que Bercouli tuvo que pelear contra alguien del Dark Territory, y más la pelea contra Yu-Gi-Oh, que aunque Bercouli no quería matar a Yu-Gi-Oh, el rubio sí casi lo mata. Ahora, no conocemos el número de peleas exactos de Bercouli contra Dark Knight, y entonces es cuando se entra en conflicto con la novela. Pero bueno, si seguimos rebuscando datos, D.I.L. menciona que durante los 300 años de historia de Underworld, nunca pudieron ganar ni una sola vez contra un Antegrity Knight, y dice que hubieron muchísimas batallas, sin embargo no dice cuántas. Alice también confirma esto cuando Bercouli le dijo que Kirito tenía la misma experiencia que él, ya que dice que es imposible que alguien haya arriesgado la vida más que Bercouli, ya que en general los Antegrity Knight son muy superiores a los Dark Knight, y asimismo a todos los demás del Dark Territory. Por lo tanto, una pelea contra alguien del Dark Territory prácticamente no es arriesgar la vida, porque la diferencia de nivel es enorme. Además menciona que durante la mayoría de las patrullas en la cordillera, solo una o dos veces se da un combate. Así que en resumen, es cierto que en un principio Bercouli era el único Antegrity Knight, y que por eso tenía la carga de casi todos los patrullajes. Pero a medida que se fueron sumando más caballeros, imagino que Bercouli tuvo también que trabajar menos. Además, cuando Quinella le pregunta a Bercouli sobre alguna vez que él sintiera que iba a morir, Bercouli le dice que no puede recordar muy bien, pero que solo se le viene a la mente el enfrentamiento con un comandante de los Dark Knight de hace un par de generaciones. Bercouli dice que en esa ocasión él estuvo a punto de morir y tuvo que huir. Sin embargo, eso fue cuando Bercouli recién estaba comenzando como un caballero. Así que podemos resumir esto con Bercouli, con dos peleas complicadas, dos en las que casi murió, y todas las demás que es un número indefinido porque no se dice en ningún lugar. Como aclaración, por si alguien no lo ha notado, solamente estoy tomando en cuenta las peleas de Bercouli hasta el momento que se da en el capítulo 5 de World of Underworld. No estoy contando las peleas que tiene después y eso, porque es obvio, en ese momento aún no ocurrían. Pero bueno, vayamos a lo siguiente. Ahora, con Kirito la cosa es un poco más concreta, y bueno, es el prota, así que si no fuera así, si no fuera más precisa que la información de Bercouli, tendríamos un gran problema. Pero bueno, como ya sabemos, en Aincrad solamente vemos la batalla contra el jefe del primer piso, el jefe del piso 74 y el del piso 75. Por lo tanto, ahí tendríamos tres peleas seguras. Ahora, en Aincrad todas las peleas contra jefes de piso eran un duelo a muerte. Es cierto que Kirito no peleaba solo, pero eso se compensa con el hecho de que en general los jefes eran mucho más poderosos que un jugador individual. De hecho, en Aincrad la mayoría de los jugadores se enfrentaban a los jefes de piso con 10 niveles de ventaja más o menos. Es decir, si peleaban contra el jefe del piso 60, Kirito debía andar más o menos por el nivel 70, para que tengan una idea. Esto se hacía para compensar, ya que si todos se enfrentaban al boss del piso 60, con una parte con puros jugadores del mismo nivel que el jefe, se los cepillaban a todos. Es así. Así que como dije, la mayoría de los jefes eran mucho más fuertes. Aunque, ojo, no tanto como para matar a un jugador de un solo golpe. De hecho, Skull Reaper, el jefe del piso 75, es el único monstruo del que se menciona que es capaz de borrar del mapa a alguien de un solo golpe. Pero bueno, me desvié un poquito. El punto es que si tomamos el contexto de la muerte real en Aincrad, entonces cada enfrentamiento contra un jefe era un duelo donde apostaban la vida. Así que si completaron 75 pisos, entonces son 75 peleas en las que Kirito se arriesgó a morir en una batalla. Ahora, si vamos a lo seguro, deberían ser 81. Ahora se preguntarán, ¿por qué 81? Pues bueno, serían las 75 peleas contra jefes de piso más 6 duelos a muerte contra otros jugadores o algo así. Primero, en el comienzo de Sao, hay un salto en el tiempo de un mes. Eso ya lo sabemos. Es decir, Caballo les informa a los jugadores sobre las reglas del juego el primer día y luego saltamos un mes y la historia sigue a partir de ahí. Pero bueno, a lo que voy es que durante ese mes, que no se muestra, mientras hacía una misión, otro jugador intentó matar a Kirito provocando a los mobs que estaban ahí para que lo atacaran. Segundo, en Progressive se narra un duelo amistoso entre él y Morte. Digo duelo amistoso porque era un duelo amistoso, pero en el fondo no era así, ya que Morte planeaba matarlo indirectamente en el duelo. Tercero, tenemos el duelo a muerte entre Kirito y el boss de Navidad, ese cuando Kirito quería revivir a Sachi. Cuarto, cuando Cradil intentó matar a Kirito, de hecho estuvo a punto de matarlo. Quinto, en el asalto a Laughing Coffin, en el que al final Kirito terminó matando a dos jugadores. Y por último tenemos el duelo a muerte contra Heathcliff, aunque claro, aquí Kirito perdió. ¡Ah! Sé que están pensando que Kirito le ganó a Heathcliff, pero no, 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 por favor, por favor. Kirito le hizo trampa, what the fuck, se autorrevivió y lo mató después de que el dueño del juego, sí, literalmente el dueño del juego lo matara. De hecho, creo que esto va a ser tema para otro video, pero bueno, ahí sí Kaneki le hizo trampa, en serio. Es como hacer un gol después de que la pelota ya salió de la cancha, what the fuck. Pero bueno, el punto es que Kaneki es tramposo. Ahora, como siempre en la vida, hay que establecer un margen de error. Pongamos un 6 o un 7% de margen, bueno. De los 75 pisos, digamos que Kaneki no estuvo en todos los asaltos a los jefes de piso. Y digamos que esto ocurrió 5 veces. Ahora, hay cosas que no se preguntan, y si me preguntan de dónde me saqué este margen de error, sepan que me lo saqué de dónde mismo Kaneki se sacó la autorresurrección contra Heathcliff. Pero bueno, sigamos. A ver, supongamos que en el piso 14 se quedó AFK como en la guerra y no pudo llegar. En el piso 37 le dio lag o sueño, algo así como cuando puso esta cara de Kaneki. En el piso 59 se estaba empezando a enamorar y se puso en modo Shinji Ikari y no quiso pilotear el puto Eva. Kaneki pilotea el Eva o Asuna tendrá que volver a hacerlo. En el 71 ya estaba enamorado hasta las patas, así que en vez de ir a arriesgar la vida como corresponde, prefirió ir a oler el polen de las flores en el boss, que no sé, saltar, reír, cantarle a la felicidad con su waifu. Ya saben, cosa que hace la gente cuando se enamora. Y bueno, ya en el piso 73 simplemente le dieron ganas de ir y tomarse un tecito. Ya saben, Kaneki y sus tecitos locos. Aunque bueno, dejando de lado las tonterías que acabo de decir, lo 100% seguro y canónico, es que después del boss 74, Kaneki sí se fue al bosque durante dos semanas de luna de miel. Ya saben, cosas que solamente Kaneki haría mientras su cuerpo en el mundo real se estaba pudriendo. Aunque bueno, viéndolo desde ese punto de vista, con el riesgo de que voy a morir de todas formas, probablemente yo también lo haría. Así que bueno, eso nos dejaría 75 peleas a muerte y 81 sin mis tonterías. ¿Y si mejor omiten todas las tonterías que dije anteriormente? Sí, borra el último minuto de tu mente y enfoquémonos en la 81 pelea. Ah, Dios mío. Ahora, a esas 81 peleas sumémosles las dos contra Oberon. O Oveiron, no tengo idea cómo se pronuncia el nombre de ese paquete viejo. Oberon es el mayor bodrio de este anime, de esta novela ligera, de este manga, lo que sea, lo que sea. Pero para bien o para mal, las dos peleas que tuvo con Kirito fueron a muerte. En la primera, si Kirito era expuesto a los ataques de ese maripozón sin el amortiguador de dolor, le iba a generar daños permanentes. Y en el peor de los casos, hasta la muerte. Y luego en el mundo real, el tipo lo iba a matar cuando lo pilló en el estacionamiento. Donde claro, en vez de que Kaneki llamara a la policía mientras estaba andando en la bicicleta, se dedicó simplemente a ir a ver a su waifu. Cosa que yo también haría, what the fuck. Después, en el arco de Phantom Bullet, el tipo a ese sacado de Digimon casi lo mata también. Ya saben, Kaneki llegó como un héroe y le terminaron salvando las nalgas. Ahora, es cierto que la pelea contra Death Gun dentro del juego también tenía tintes de entre la vida y la muerte. Pero la vida en riesgo ahí era la de Sinon, no la de Kirito. Si Death Gun mataba a Kirito en el juego, al prota no le iba a pasar nada. Solamente Sinon iba a morir. En el peor de los casos, incluso si el tipo encontraba el hospital en el que estaba Kaneki, la enfermera que estaba junto a él se lo cepillaba. Era así, se lo cepillaba en dos segundos. Recordemos que esta enfermera, aparte de ser linda y tocarle las nalgas al prota, también era militar, así que si bien se enfocó en la medicina, probablemente sí sabía defensa personal. Así que eso solamente nos dejaría a Kirito antes de Alicization, con 81 peleas en Minecraft a muerte confirmadas, dos en Fairy Dance y una en Phantom Bullet. Llegando a Alicization, Kirito se enfrentó contra los Goblins, luego contra Raios o Antonius. Viejo, siempre confundo a sus dos paquetes cuál era cuál. Si alguien lo sabe, que lo deje en la caja de comentarios. What the fuck? Después contra Relly, contra Dusolver, Fanatio y contra Alice, la verdad no estoy tan seguro, ya que es cierto que la rubia habla como si lo fuera a exterminar, pero sus acciones hacían parecer más como que quería neutralizarlo y capturarlo nuevamente. Pero bueno, contemos a Alice. Aparte de eso, la pelea contra Quinella. La pelea contra Chudelkin no se cuenta, ya que es Alice la que enfrenta a su Golem de Fuego. Y contra el Golem de Espadas tampoco lo cuento, ya que eso entraría a ser algo de Quinella. Es decir, si yo contara al Golem de Espadas, entonces también tendría que contar a todos esos pequeños mobs que estaban al lado de los boss en Minecraft. Lo que me llevaría el cálculo a algo absurdamente indeterminado y me frairía el cerebro. Fin. Y sí, porque estaríamos hablando de, no sé, 10 peleas a muerte por cada boss. No, sería demasiado rebuscado, viejo. Dijémonos una y una. Así que bueno, esto nos dejaría a grito con 81 peleas a muerte en Aincrad, 2 en Fate & Dance, 1 en Phantom Bullet, y 7 en Alicization. Y eso nos dejaría el hermoso total de 91 peleas a muerte del protagonista. Es posible que existan más peleas a muerte entre Quirito y otros jugadores o más ocasiones en las que pudo morir. Ya sea contra jefes de campo o en alguna otra misión, así que ese número podría llegar a ser el doble. Así que, ¿Quirito tiene más experiencia que Berkuli? Y es posible, ya que como digo, si la cantidad de peleas a muerte de Kirito en Aincrad son el doble, estaríamos hablando cerca de las 200 peleas. Pero si lo llevamos a mi interpretación, la verdad es que no creo. Incluso si Berkuli no se ocupó de todos los duelos en la cordillera, la verdad es que él fue ante Gritty Knight durante más de 200 años. Así que incluso si solamente tuvo peleas durante 100 años, basta con que haya tenido 3 o 4 peleas complicadas así por año para que ese número se dispare así que no. Además, la mayoría de las peleas en las que Kirito arriesgó su vida tuvo apoyo de otros jugadores en Aincrad. Incluso si Kirito era un dios entre mortales, había como 40 miembros o 20 como mínimo por asalto a cada boss, cosa que imagino que Berkuli no tuvo. De hecho, la primera vez que nosotros vemos visualmente, valga la redundancia, un patrullaje en la cordillera, es cuando Dusselberg se baja al Dark Knight y era un duelo 1 vs 1. No es como si hubiera más Antegrity Knight detrás de él esperando para cubrirlo. Así que si bien Kirito podría llegar a la misma cifra de peleas que Berkuli, la verdad es que no creo que sea lo mismo estar acompañado que estar solo peleando con el riesgo de morir. Además, si bien los jefes de Aincrad eran mucho más fuerte que un jugador individual, la verdad es que el nivel de los bosses era proporcional al nivel de los jugadores. Es decir, no es como si Kirito haya tenido que pelear contra el boss del piso 30 siendo él un personaje de nivel 15. De hecho, como les decía anteriormente, los mismos jugadores de Aincrad se tomaban un pequeño margen de nivel que eran como 10 niveles por sobre el nivel del jefe de piso. En cambio, Berkuli tuvo que ir de una a la boca del lobo. Es cierto que Berkuli actualmente es muy fuerte, pero la verdad es que en un comienzo no estaba ni cerca de ese nivel. Lo más probable es que Berkuli fuera mucho más débil que Yujiu y que Kirito cuando se convirtió en Antegrity Knight. Y si ahora es tan fuerte es porque literalmente tuvo 200 años para pulir su habilidad. Pero bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que todas las peleas de Berkuli tuvieron dolor real. Recordemos que en Aincrad los protagonistas no sentían dolor, como muchos se sentían adormecidos en el lugar donde recibieron el impacto, pero no sentían dolor. De hecho, en Alicization, cuando Kirito pelea contra el goblin y recibe una herida, Kaneki queda como WTF y no podía creer lo que estaba sintiendo. Así que creo que no es lo mismo arriesgar tu vida sin dolor que arriesgarla con dolor de por medio. Aunque la base pueda ser lo mismo, la verdad es que el proceso es muy diferente. Así que para resumir, hay dos puntos de vista. Mi opinión y lo objetivo. En mi opinión, creo que Berkuli tiene mucha más experiencia que Kirito con todo lo que eso implica. Y si vamos a lo objetivo, no tenemos cómo saberlo. Y esto es debido a que el autor no es explícito en cuanto a la vida de Berkuli. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Kirito tiene más experiencia que Berkuli o no? Si te gustó este video, dale like y puedes suscribirte dando click a la derecha de tu pantalla. Recuerda que está el Twitter del canal donde actualizo sobre todas las cosas que estoy viendo y también las reviews que podrían llegar al canal. Y bueno, si te gusta este contenido, entonces te va a gustar el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.